Yo soy el doctor José Peluqui, soy médico-psiquiatra, trabajo en el Hospital Borda y en el Hospital Subisarreta. Y soy el fundador de Paya Médicos. Toda mi vida hice teatro, hice también la carrera de dirección con Rubén Correa. Y bueno, en algún momento pude sintetizar estas dos pasiones y formé Paya Médicos. Yo empecé con esta actividad mucho antes que se estrené la película de Patch Adams. En realidad yo estaba haciendo un espectáculo en el San Martín y se me ocurrió hacer escenitas de esa obra a los pacientes que estaban internados en la terapia intensiva del Hospital Udaondo, donde yo trabajaba. Cuando terminaba mi guardia me ponía el vestuario y acudía a hacer una parte de la obra que ellos no podían ir a ver al teatro por cómo estaban. Era una cuestión humanitaria. Pero empecé a ver que la onda del monitor bajaba la frecuencia, que después los colegas me decían que cuando yo me retiraba los pacientes requerían menos dosis de analgésicos y sedantes. Y entonces me pareció que tenía, digamos, una perspectiva terapéutica y lo empecé a desarrollar. Convoqué a otros médicos con los cuales trabajamos también que les gustaba el teatro, porque a los médicos nos gusta el arte. Y hacíamos obras de prevención de la salud a través del teatro. Y entonces, bueno, primero se llamó Piteatro, después se llamó Paya Médicos cuando nos pusimos la nariz de payaso. Esto empezó en el 92. En el 2003 recién se constituyó como asesión civil, pero la investigación y el abordaje, la praxis, empezó en el 92. Nosotros usamos nariz naranja. Entonces cuando aparecemos con tanta luz, tanto color, tanta potencia, abordamos a todas las personas del hospital. Ya sea al paciente, sobre el cual tenemos una estrategia, y también a los familiares, acompañantes, a la mucama, al médico, al quinesiólogo, al enfermero, a todos. Y todos los payasizamos. Lo que busca un paya médico es payasizar al otro. Nunca va a hablar de la enfermedad. Siempre va a tocar sus aspectos sanos, sus aspectos lúdicos. Para nuestra visión estética, el payaso que todos podemos. Una vez estábamos con un chico con VIH en el Hospital Unís, un chico de 5 años que se negaba a tomar la medicación. La misma se la daban en una jeringa, se la ponían en la boca y apretaban el émbolo. Era una cosa lechosa, blancuzca. Tres jeringas, ¿sabes? Y entonces todos me pedían que, como paya médico, tenía que convencerlo porque él no quería. Estaba adelgazado, ya el virus estaba apoderándose de su cuerpecito. Entonces se me ocurrió a mí hacer lo mismo y tomar leche. Entonces reconstituir la leche hospitalaria en polvo, que me costó bastante porque se me hacía grumos. Cuando lo logré le dije, bueno, te juego una carrera. Además, como mi payaso grandote, una jeringa grande, ¿sí? De 50. Entonces, 50 centímetros cúbicos te hablo. Entonces, bueno, le dijo, bueno. Entonces yo me lo puse y él miraba a ver si yo tomaba. Empecé a tomar. Y él se apuró para ganarme y me ganó y tomó la medicación. Yo creo que si la gente juega y encuentra una realidad más amorosa, con el tiempo vamos a generar una comunidad mejor.